I'm a new, so I can do this strange world, hoping I could turn up and I'll talk to give and take Give and take Since I came here, I felt the joy and love here, fighting myself, making every possible thing, yeah I can't believe what it seems, just a dream, what a dream, I'm gonna do it Hola a todos y chavales, soy Ustray, un nuevo vídeo de Battlefield Hardline Y bueno, esta vez vamos a hablar de las armas que he visto así un poquillo más chetadetas Que son un par Primero os voy a hablar de este arma, y voy a jugar una partita Tactics War Equipos, esta sería un subfusil de la clase de ingeniero exclusiva de la policía Que como veis a la derecha soy un policía Se llama MPX, realmente no me acuerdo cuánto cuesta, ¿no? Pero, por lo que he visto está muy bien, tenemos otras armas como la MP5, como la MP5K Que esa es común a policías y ladrones, que estaba también muy bien y demás Pero es que esta arma, como veis, a medias largas también va, bueno largas no Pero a lo que serían medias distancias también va súper bien y mata súper rápido Y si va a esas ráfagas he llegado a matar a gente a una distancia bastante, bastante correcta Y bueno, ya cortas ya, fulminas, aparte de que la recarga, eso es una chorrada, ¿no? Pero la recarga de este arma me encanta, no sé, he echado el cargo para la derecha y demás y está muy chula Entonces, vamos a profundizar un poco más en lo que es la clase de mecánico y a enseñaros las estadísticas del arma Como veis, la MPX, que las estadísticas se ven, se ven, se ven, se ven, ahí abajo a la derecha Tiene un daño que está bien y una precisión y un alcance, pues que están bien Entonces, si los comparamos a lo mejor con la Vector, la Vector tiene menos precisión pero más control Esta tendría menos precisión y menos alcance Y la MP5K, que es la que he hecho que está muy bien, pues tendría menos alcance Entonces eso es lo que yo digo, que tiene un alcance superior y la verdad que sí que, sí que se nota Además, tendría, pues una tasa de tiro que suele ser muy buena en el Battlefield Que son las 800 rondas por minuto, disparos por minuto, un tamaño de cargador que está muy bien Y además luego, pues le podemos completar con los accesorios cuando ya, cuando ya los desbloque Entonces, como ya digo, está muy bien Y este para, para mod de juego en plan que las distancias sean cortas Me acaban de matar Que las distancias sean cortas Puede ser táctico por equipos o no, eh Si estamos en un mapa que sea más pequeño y que sean situaciones de Mediana como mucho Como ya, que ya habéis visto como, como dispara Pero seguiré disparando un poco más para que vayáis Joder, que me matan Para que veáis como vea, que no me sale la palabra Y cortas, pues está la verdad que, que muy bien La verdad que revintas Se han atado con el M4-16 Que ya os hablaré en otro vídeo ¿Cómo vamos? Vamos perdiendo, vamos perdiendo Entonces, como ya digo, está, está bien No le he puesto ningún camuflaje ni nada Y, y la verdad que es de momento Por lo que, por la, por lo que he jugado La que más me ha gustado Eh, a las clases que más he jugado sería A esta y a la de, mmm Asalto, que aquí se llama Operador Creo Entonces, pues os voy a traer El arma más chetada de cada clase Que da la casualidad de que son exclusivas De una sola, no son las comunes Y vamos a romper esto Y ya está muerto, joder Eh, 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 eh Oh ¿Dónde está la gente? Mierda, ¿dónde está la gente? Vamos a ver si matamos No, no nos encontramos a nadie O sea, no voy a poder enseñaros Cómo mata este arma Si no me encuentro a nadie ¿Que dónde están? Lo que no hablé en el vídeo de De las, de lo que me había parecido El Battlefield y demás Son los respawns Los respawns ya los veréis en este vídeo Son, están muy locos, ¿vale? Y a lo mejor tú le das a reaparecer Y sobre todo en este modo de juego Reapareces detrás de unos O justo, o justo delante O sea, a veces el respawn está un poco loco Pero, pero bueno Se, se lleva lo que pasa Con tanta gente en un mapa tan pequeño A daros cuenta de que son 64, hasta 64 personas Que la verdad que, que es una locura Y la verdad que lo de los respawns Es que tiene que ser un tema muy, muy chungo Se va a tardar, ¿veis? A corto, recarga Recarga bastante rápido, la verdad Y no me ha tiempo matarle No sé, no sé el tipo de recarga Pero bueno Como digo, está Es el arma que más me ha gustado El precio, pues La desblocaréis A poco que juguéis La verdad en este juego Si hacéis bastantes bajas El dinero, el dinero viene solo Y luego te encuentras con que tienes dinero Y bueno, vas probando las armas Que más te parecen y tal Entonces está, como ya digo Está súper, súper chula Este arma Que bueno La MP5K Si no tienes todavía el dinero Para comprarlo Yo sé que sería la que me pondría Le quitaría el silenciador Que es como te viene de preterminado Y sí que es un arma Que le puede hacer la competencia A esta Lo que pasa que Que me ha parecido superior Y como ya dije en el anterior vídeo Para tenerla también En lo de los ladrones Tendremos que sacarnos La licencia de armas Que serían hacer unas 1250 bajas Con ese arma Entonces el hacernos las 1250 bajas Pero a ver si me cargo a ese Como veis Va súper bien A medias también Que es lo que me sorprende Si os sacáis la licencia de armas Otra baja Podréis tenerla también En En Con los ladrones Que es pues lo que Lo que más quieres No siempre tenerla En ambas clases Y poder llevar mecánico Más veces Lo que pasa es que Como solo lo puedes llevar Y mirad esa granada Como solo lo puedes llevar En la mitad De las partidas Pues es más difícil sacártelo Desde la cadera También va súper bien Es que este arma La verdad que me encanta Esta rachita Que estamos teniendo al final Para que veáis El potencial que tiene Mierda Ahí se lo han cargado Lo malo Las balas Que me quedo sin balas Muy rápido Porque Con este arma Aguanto bastante Y como disparo también A muy lejos Mira ahí va otro Otra baja Pues me quedo luego sin arma Sin balas Y pasa lo que pasa Mira por allí hay otro Así como yo no le voy a disparar O si 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 Venga vamos Una bala me queda Ahora vamos a ir con la pistola Que tiene Mira no veis donde ha aparecido este tío En mi puta cara Como ya digo El respawn está un poco loco Pero bueno Así que bueno Si os ha gustado este Vídeo cortito Relativamente 5 minutos De cual es mi mejor arma La que más me ha gustado De la clase de mecánico Darle a me gusta Y suscribiros Para más vídeos de Battlefield Y de demás juegos Como siempre digo Que ayudan un montón Y os vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós Sospechoso localizado I te encantan un poco loco ¡Sospechoso localizado! Y os vemos en el próximo vídeo ¡Sospechoso localizado!